Y no eres capaz, ahora eres letal, no hay vuelta atrás, sabes Pensé que era el amor de mi vida, que qué pena que fuera Libra Con su mirada asesina, coqueta y indirecta e indecisa Con la que era Aries, le dije como tú no hay nadie Pero el orgullo me lo traes, antes muerta que vulnerable Aún me acuerdo de sus besos, cómo no hacerlo si era Leo Se me encendía como el fuego, pero era un bebesito por dentro Me juro que iba a amarme